Hola don Rafael, queremos darle las gracias a usted, a Promavícola por su ayuda, por su donación de los huevos para las familias de la Fundación. Muchísimas gracias por apoyarnos en este momento, por dar cada una de las familias que van a ser felicitadas por esta ayuda. Muchas gracias y muchas bendiciones.